Lo más curioso de todo es que es el único graffiti de España que se indulta. Al final sí que es verdad que ha sido todo complicado, ha sido una gestión larga e intensa. En 2019 yo tenía el estudio justo al lado, entonces yo soy muy pro Bowie, entonces hice un poco la imagen de Bowie con el rayo, pero un poco también en homenaje a los 80 de mi barrio, el barrio del Carmen. Entonces viene un vecino y me dice que han puesto un andamio. Entonces yo vengo, hago un vídeo en Instagram, subo a redes sociales que el graffiti se va a destruir, evidentemente van a edificar nuevo, van a hacer la finca nueva y entonces ahí es donde empieza toda esta historia. Hay un proceso complicado y complejo, es decir, porque hay que reforzar el graffiti por detrás, entablarlo los laterales, poner un mallaje detrás, asegurar la parte de delante que es el frontis, que es donde está pintado con unas telas especiales adheridas para que no se dañe, y luego un recorte con radial, trasladar eso con un camión pluma a un toro de estos de obra y llevarlo desde aquí asegurado hasta el centro cultural, no es cosa fácil. Claro, el arte urbano al final no deja de ser arte efímero, es decir, tú haces un graffiti y sabes que con el tiempo desaparecerá, que pase esto con un graffiti sirve de precedente. 2019 aquí es donde yo lo estoy pintando, en esta imagen, aquí es donde yo ya lo termino, que fue en junio, julio. ¡Gracias! 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 Gracias.